Y bueno, estaban digamos sin saber lo que era la semana, entonces sorprendidos de tantas actividades que ellos desconocían que se venía haciendo desde hace cuatro años y bueno, ahí está el punto en donde decimos bueno, el periodismo, todos los medios de la ciudad deberían hacerse eco, no tan solo durante la semana que nos viene al pelo para que la gente se entere, sino durante todo el año, porque nosotros las actividades las tenemos también durante todo el año. Señoras y señores, ya saben, pueden sumarse colectivos por la no violencia, la semana empieza este de 26 de septiembre hasta el 4 de octubre y para aquel que no tenga algo para anotar en este momento con todo lo que nos contaron ellos pueden visitar desde su página de Facebook, van a estar publicando todas las actividades día a día. Exacto. Así lo pueden seguir, su cartelera de actividades. Y se van a ir sumando, le diga que probablemente se suben más actividades los últimos días. Nosotros ya estamos diseñando el folleto que va a ser el programa de actividades, pero siempre surge alguna actividad incluso hay colegios que generan actividades propias y después nosotros nos enteramos que colegios de Mar del Plata participaron de la semana de la no violencia con actividades propias. Claro, claro. Así que bueno, pero las que organiza el colectivo son las que van a estar ahí en la página de Facebook. Esto siempre recordando también que el día 2 de octubre, bueno, es el día de la no violencia que seguramente debe haber alguna actividad alusiva, ¿no? Exacto. Ese día va a haber un festival popular en el Teatro Colón, donde van a participar artistas de todos los géneros. Va a estar APA, que es una banda de Fabián Espampinato, haciendo jazz y funk. Va a estar Nampari con el tango. Va a estar Marínez Solá con el folclore. La Murga la Batibamo. Pablo Vasco con Stand Up. Y bueno, vamos a entregar un reconocimiento que se entrega todos los años. El reconocimiento a la no violencia, que ya se llevaron abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo el año pasado. Y este año sorpresa. Sorpresa. Sí, sí, todavía no lo vamos a decir, sí. Tengo acá en este sobre el nombre del ganador, pero no lo puedo abrir hasta que ellos no se vayan. Los nominados son. Exacto. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por venir. Bien, recién Mingo decía, no tiene que ser la semana de la no violencia, tiene que ser el año de la no violencia. Pero por más que no se celebre el año de la no violencia, hay gente que labura con esto todo el año. Y uno de ellos es la gente de colectivo por la no violencia. Ahí los tienen en Facebook para quienes no lo localizaron todavía, los pueden conocer. Y muchísimas gracias por haber venido. Un placer, de verdad. Bueno, muchas gracias. Le mandamos saludos otra vez a los que nos están mirando porque nos están firmando hoy. Muchas gracias por haber venido. Gracias Lucía. No, por favor, gracias a ustedes. Crónicas de un crack esta semana con Lucía Flores, colectivo por la no violencia. Así lo sumás en Facebook, te vas enterando de lo que va a ser esta semana por la no violencia, de la no violencia y sabrás que hay gente trabajando en esto todo el año. Deberíamos hacerlo nosotros también trabajar de esto todo el año. Nos comprometemos a eso, claro que sí. Gracias. Gracias. Gracias.